Estamos en Domingo de Ramos, en Moche, pueblo tradicional de Semana Santa, Domingo de Ramos, comiendo los ricos muñuelos. Estamos en Moche, el Domingo de Ramos, ya hemos almorzado la rica sopa teóloga, ahora estamos tomando, comiendo los picarones. ¡Cien picarones, cien picarones! Cacerita, hay picarones. ¡Cacerita, hay picarones! ¡Coccho, moche, moche! ¡Picarones, picarones! Y así como bailan, trabajaran. Y las tragonas han pedido otra porción más, otra más a las tragonas. Riquísimos los pijarones, Poche, Trujillo, Perú. Con su rica miel, miel. Ahí está mi franquita gorda. Aquí hay un símbolo de esta ley que no voy a ver la vida de la lucha. A por el último se lo muera. Que quema, que quema, que quema. 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 La niña, 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 la niña solemnidad del Domingo de Ramos. Abrimos el espacio para que pueda pasar así nuestro Domingo de Ramos. Levantamos los ramos, se acerca en el Palio, Domingo de Ramos, y este día importante del inicio de nuestra Semana Santa. Damos el espacio aquí para que pueda pasar nuestros hermanos que nos han brindado la seguridad. Damos el espacio, por favor, el espacio, damos el espacio, damos el espacio aquí. ¡Que iba Cristo! ¡Que iba Cristo! ¡Fuerte los aplausos! Avanza la camioneta, avanzamos la camioneta, esperamos ahí al Domingo de Ramos en el Palio. Avanza la camioneta. ¡Que iba Cristo Rey! Damos fuerte aplauso a mis hermanos. Avanza la camioneta. ¡Fuerte los abuelos! Avanza los abuelos! ¡Que iba Cristo! ¡Que iba Cristo! ¡Viva Jesús! Gracias por ver el video Gracias por ver el video